y bueno mis queridos amigos espero se encuentren bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo videito de free fire informativo queridos amigos el día de hoy les estoy trayendo un vídeo del cual les puede interesar yo creo a la mayoría y si ya lo viste por ahí pues no se ve lo igual es a qué costo pero bueno amigos el vídeo de hoy se trata les traigo el pase élite de agosto y a mi parecer a mi parecer está realmente chetadísimo tanto como la skin principal y el emote que viene así que chicos yo el vídeo se lo estoy dejando con un poquito de música para no hablar tanto obviamente y obviamente por aquí te estoy dejando mi canal de tweets para que te pases ya que hacemos directo todos los días y recordarte que si eres nuevo aquí en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me dejes un épico like ya que eso me ayudaría mucho y también ayudaría a mi gato a comer whiskas así que amigos esto depende de ti y bueno si te quedas hasta el final del vídeo vas a poder ver la gran noticia y el gran spoiler que te estoy dejando ahí y 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 z j ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!